Hola y tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como podrán ver estamos en la ruta que se llama Colcrepucro Colque, que está atrás, como ven en ese nevado enorme, ya bueno, es parte de una cordillera, la cordillera de El Pariacaca Hoy voy a hacer el video solo porque Clau no ha podido venir ya que este video es una ruta para explorar nada más O sea, no es un tour, entonces se ha hecho en día a semana y Clau trabaja en día a semana Eso sería todo, vamos a empezar con el vlog, ojo porque no va a ser un video donde te explique cómo llegar ni nada de eso Porque ya te dije que solamente es una ruta de exploración, pero más adelante si ustedes quieren tal vez por ahí Van a sacar nuestro amigo Carlos de Cusillay, Perú, pues ahí pueden escribirle cuándo sacan la ruta O si en algún momento lo saca lo va a publicar, nada más, ahora sí empecemos con el video Comenzamos la aventura igual que en nuestra visita a Cutay y Yurangmayo, tomando desayuno en Chocna Para después seguir por la carretera central hasta llegar a Ticlio, pasar por la Orolla y luego llegar al distrito de Canchaillo en Jauja Donde entraremos al cañón de Xucto y después continuaremos con la ruta Y hemos llegado a lo que es Ticlio a 4.818 metros sobre el nivel del mar Además es el cruce ferroviario más alto del mundo Ahí tenemos el cartelcito y allá está el arco clásico De aquí nuestro destino es llegar al cañón de Xucto y por ahí vamos a entrar a hacer la ruta Ahora mismo estamos en la entrada de San Juan que esta entrada dirige hacia el pueblo de Canchaillo Ahorita vamos a entrar, por aquí se entra al nevado, al nevado que digo, por aquí se entra al cañón de Xucto Bueno gente hemos llegado a lo que es la entrada del cañón de Xucto En si el cañón está al fondo, aquí debería ser donde controlan y abren la tranca para que pueda pasar Pero ahorita no hay nadie así que vamos a tener que caminar desde aquí hasta el cañón No es mucha la distancia así que es normal, si es que vienes y no está abierto puedes caminar Algo importante es que el cañón de Xucto está dentro de la reserva paisajística Noryao Yoscocha Como podemos ver aquí y desde aquí podemos llegar a Tanta que son 69 kilómetros Tanta también está dentro de la reserva y desde Tanta también se puede llegar a Huancaya Por ahora ha cerrado pero también se puede llegar Y una vez que hemos dejado ya los carros atrás, como podrán ver hay un montón de carros Hasta taxis que hacen desde acá de la entrada de San Juan que les dije Desde ahí también puedes venir por la carretera central, tomas tu taxi y puedes llegar hasta acá Pero todos están quedando hacia atrás, hay que pasar la reja Como verán está cerrado así que vamos a ir caminando El cañón no está tan lejos, es ese prácticamente el que está ahí Ahora estamos en el cañón de Xucto y hemos llegado No es primera vez que yo estoy de aquí, la vez pasada ya vine con Carlos también Venimos a hacer lo que es el rapel de aquí, uno de los más altos que he hecho Y creo que uno de los más altos que existe, no sé, no estoy seguro Pero ya hemos estado aquí, ahora vamos a subir a la cima Hoy no vamos a hacer rapel, simplemente vamos a subir a grabar algunas tomas y luego proseguimos Ahí vemos lo que no se debe hacer, me voy a agotar todo tus desperdicios ahí La gente viene a tomar creo, una cagada literalmente Otra cosa que les recomiendo es que le distancen un poco Espero que puedan caminar sin mascarilla Ya que a veces aquí nos falta el oxígeno y la mascarilla es como que te impide respirar Pero yo me lo he puesto porque viene gente adelante Ya hemos llegado a la cima, ahora vamos a volar el drone porque es lo que necesita Carlos Dice, para eso me ha traído Y ahí encontramos personas que también han venido a visitar así que está abierto Otro dato interesante es que para acá atrás o cerca de aquí por lo menos Hay un bosque de Puyas de Raimondi Acá tenemos a la máquina lista para volar En muchos videos nos olvidamos de decirle que el drone se llama el tóxico Por si acaso Y vamos a ver si no se cae, si no Carlos devolverá otra vez ¡Gracias! 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 No se caió el drone amigos, todo bien, todo ok Hemos hecho las tomas, esperemos que haya salido bien Estamos acá a este lado del cañón donde se puede apreciar más El sol a veces nos juega una mala pasada porque blanquea y luego oscurece Pero todo bien Aquí estamos ya donde es el precipicio Donde también se hace repel Y la gente normalmente se toma fotos sentados aquí Si van a estar aquí No se peguen tanto No se sienten en el pilo No arriesguen su vida por una foto, amigos Esa sería la recomendación de Vienta y Paz Ahora sí ya nos vamos La carretera es trocha afirmada No existe muchos puntos críticos Pero de preferencia siempre es bueno que el auto en el que vamos sea alto La ruta es hermosa Y conforme vayamos avanzando Empezaremos a ver la cordillera del Pariacaca Hay otra carretera para llegar al destino al que vamos Esta es seguir la carretera que sale por Yuragmayo Tal vez queda más cerca Pero tiene muchas más complicaciones Y es más accidentada Y sí, por ahí vamos a regresar Ahí tenemos a Carlos Que está con su banner, como esa vez Y para allá un nevado ¿Es el Pariacaca seguro? Y ahí está el nevado Pariacaca Aunque Carlos me ha dicho que no Bueno, así es la cordillera del Pariacaca Es varias puntas Ahorita mismo estamos en el pueblo de Tanta Al fondo, como podrán apreciar, está el nevado Pariacaca Ahora no podemos bajar del carro en sí No queremos bajar para no incomodar a la gente del pueblo Nos han dicho que esperemos nada más Porque vamos a recoger un almuerzo Pero de ahí vamos a seguir de frente No se hace turismo ahorita O sea, no está permitido en tanto Y acá tenemos a Jolbert de Geotrip Que está comiendo Está tratando de comer una trucha No sabe qué Ha logrado encender la fogata Así que Un aplauso Un aplauso para Jolbert Después de, ¿cuánto ha sido? Media hora creo Sinónimo de la persistencia En el servidor Ahí está la gente, está comiendo Truchas ancochadas Trucha al vapor macerado en finas hierbas andinas No te equivocas Aquí Carlos ha hecho el menú Y bueno chicos Me he alejado un poco del grupo Para hacer esta toma Como verán Atrás mío Hemos logrado el objetivo Hemos llegado a Colcrepucro Así que vamos a grabar Lo que es esta hermosura Hay una laguna Que es turquesa Así que eso es lo que venimos a grabar ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno estamos caminando para bajar a la laguna Que dicen que hace un espejo de agua Así que vamos a ver cómo nos va No hay casi camino señalado Es decir por el otro lado sí Pero como bajamos solamente por aquí Ya pues hay que ir roca por roca Pero es muy bonita la vista desde aquí Y bueno después de dar tantas vueltas Hemos encontrado este espejo Como ustedes pueden ver Que en realidad es un efecto de perspectiva Porque la laguna es súper chiquita Ahora os lo voy a enseñar Y ahí lo tenemos El de aquí donde están tomando Solamente es un charquito Bueno un Más o menos Grande Y ese es el que hace el reflejo Y la laguna de allá Ya es un poco más grande Y atrás el nevado Más abajo hay otra laguna Pensábamos que era eso Pero no Así que hemos caminado hasta acá Para la foto Tenemos a Carlos Que se toma muy en serio Su chamba Se ha tirado al piso Para tomar la foto Con el reflejo Y no encuentra el ángulo Y no encuentra el ángulo Que bonito se ve Miren Ojalá le salga la foto Hemos venido ahora A visitar la laguna Turquesa Que se veía desde arriba El mirador Lo primero que vimos Y aquí está Hemos llegado No cuesta mucho llegar hasta aquí La verdad que el camino Será 20, 15 minutos Y vamos a tomar las fotos Y ya nos vamos también Porque ya es un poco tarde Para regresar a La Lema Y amigos Antes de finalizar este video E ir a la despedida Quiero decirles algo muy importante Que se me olvidó grabar Y es que nuestro amigo Carlos Está preparando rutas Muy, muy chéveres Y hermosas por este lugar Así que atentos A todas sus redes Aquí les dejamos Para que ustedes lo sigan Como Cusillay Perú En Instagram Y en Facebook Ahí estará publicando Sus salidas Por estos lugares Y también muchos destinos Más que él tiene Y otra cosa Muy, muy Pero muy importante Para todos ustedes Que los beneficia Es que en La Yapita Nuestra tienda Tenemos envío Gratis A Ayacucho Cusco Y Arequipa Ojo Solamente por esta semana Así que ya saben Visiten nuestra tienda Que se llama La Yapita En Facebook E Instagram Además Aquí te dejamos El número de WhatsApp Para que hagas tus consultas De manera directa Ojo Solamente Es para ventas No para consultas De viajes Y después de ese anuncio Importante Ahora sí Vamos a la despedida Y amigos Después de este video Súper cansado Agotador Pero muy agradecido Con todo lo que hemos visitado Agradecido con los zapos Que nos han dejado visitarlos Y retratarlos Me despido de este video Sin antes recordarles Que tenemos redes Como Facebook E Instagram Y Youtube Donde nos puedes encontrar Como Vienta y Pa TV Además Vendemos polos En una tienda Que se llama La Yapita Una tienda por Instagram Y por Facebook Donde tenemos polos De diferentes diseños Así que tú Consulta aquí en el WhatsApp O escribí un directo En Instagram Sin nada más que decirles No me voy de este video Sin recordarles Que la aventura Nos aguarda ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!